La tercera edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FIGBEN 2010, constituyó un evento promocional turístico sin precedentes, donde el gobierno bolivariano ofreció a los asistentes una opción de recreación masiva en la ciudad capital. FIGBEN 2010 recibió más de 125.000 visitas, duplicando a los asistentes de la edición del año 2009. Atractivos paisajes de toda Venezuela, constituyeron una oportunidad para que el pueblo venezolano compartiera su interés por conocer a fondo su patrimonio turístico. FIGBEN 2010 fue sede de la primera Feria de Turismo de los Países del Alba, FIGALBA 2010. El gobierno bolivariano consolida los planes de turismo nacional e internacional para hacer de Venezuela el mejor destino. Hemos visitado dos destinos que tienen riquezas maravillosas. El Parque Nacional Mochima con sus playas realmente de arena que parece polvo de marfil, con un mar turquesa que parece realmente los ojos de Dios. Y contrastar esa visita con la visita al Parque Nacional Canaima, donde en cambio parece que estuviera el Jardín del Edén, realmente es algo para uno muy maravilloso. El gobierno bolivariano garantiza políticas efectivas para lograr la recreación al pueblo venezolano. Clues de abuelos, misiones revolucionarias, estudiantes universitarios, educadores, personas con discapacidad y comunidad organizada mediante consejos comunales fueron beneficiados por el Programa de Turismo Social Nacional e Internacional. Turismo Social Comunitario, ¿verdad? Un sueño más que solamente en revolución se puede cumplir. El sistema teleférico Guaray de Repano brindó a más de 800 mil visitantes un espacio para la recreación y esparcimiento, profundizándose la atención a las familias de escasos recursos, a las organizaciones comunitarias y del poder popular. Recientemente, se suscribió el contrato de construcción del tramo Caracas-Macuto del sistema teleférico Guaray de Repano. Para el 2012 se proyecta su funcionamiento alcanzando un impacto social en el desarrollo integral de las comunidades Macuto, Galipán y la ciudad de Caracas. Se inició con éxito la recuperación y modernización del sistema teleférico de Mérida. Las comunidades cercanas y consejos comunales, directamente impactados por las obras del teleférico, participan desde febrero de 2010 en mesas de trabajo para definir prioridades en el marco de la inversión social. Se ha alcanzado un 70% en la recuperación del teleférico de carga, lo que implica un 25% de avance en el proyecto total de esta importante obra de ingeniería. El gobierno bolivariano honra la labor de los trabajadores de esta obra. Bueno, ¿cómo trabaja el teleférico para la modernización? Me siento muy contento y bueno, pidiéndole, como dice mi Dios, que me dé salud y bastante valentía para aceptar este reto que tenemos para todos los venezolanos y inclusive los mismos extranjeros que nos visitan y se lleven una buena impresión de nuestra tierra. Gracias a estas acciones, en noviembre del año 2012, el pueblo venezolano contará con el teleférico más alto, largo y moderno del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!